Autoridades de la Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado y prestadores de servicios turísticos viajarán a la Ciudad de México para promocionar a Veracruz como destino para visitantes. La cita es el próximo viernes y será el primer evento de varios que se llevarán a cabo a lo largo del año en distintos puntos de la República Mexicana. Así también los restauranteros de Boca del Río, diversos operadores turísticos y una gran cantidad de compañeros hoteleros. Así mismo también llevamos el folclor, batucada, llevamos carochos, llevamos bailable. Y obviamente lo que les comentaba de la gastronomía veracruzana. Este es solo uno de los proyectos que se genera a través del FICOMISO 2% del hospedaje. Activación en CDMX es el nombre correcto de la caravana turística que busca promocionar el folclor, la gastronomía, la música y las artesanías de la región veracruzana de los primeros pasos de Cortés. Donde hablamos de que son aproximadamente 100 operadores turísticos de México, agencias de viajes, para hablar de velas, para hablar de carnaval y de santana. Ahí prácticamente de la zona turística, promocionando al 100% Veracruz y Boca del Río. Porque hablamos de los primeros pasos de Cortés, este grupo viene de la Antigua, Medellín, Boca del Río, Alvarado. Y Boca del Río es una zona, una ruta. En el contingente viajarán artesanos del puerto de Veracruz, Boca del Río, Tlacotalpan, La Antigua y Alvarado. Carlos Navarrete, RTV, Más Noticias.